¡Buenos días! 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 Y luego de los días días incómodos días antes y nosotros salen por esos días! Salen temprano y entonces ese es el que botó. El diente permanente y no lo recogieron, cuando el diente permanente lo puedes reimplantar y después de un tiempo se feruliza una semana y después de un tiempo le haces ahí cambio de color, la endodosia lo성 para provocar la conformación completa del diente. Entonces es bien importante tomar en cuenta cómo actuar en un momento de trauma. Debemos de ir al dentista Los papás, en primer lugar, somos muy nerviosos No sabemos actuar Pero por favor, recojamos los fragmentos Recojamos el diente y llevémoslo al dentista No lo lavemos, no lo restreguemos para llevarlo limpito No, pongámoslo en agua, así como lo recogieron Lo ponen en agua o en suero o en leche En leche es ideal porque se mantiene más hidratado Pero es bien importante Y lo otro es que también un trauma puede provocar Que un diente se vaya más hacia adelante O se vaya hacia atrás Entonces hay que posicionarlo Los dientes después de un trauma El dentista sabe cómo actuar Se reposiciona Porque no es que se salió Sino que lo movió del lugar La fuerza del golpe que recibió Entonces eso debe ser Y cuando hay fractura y hay exposición pulpar Se hace el tratamiento pulpar adecuado Que se necesita Entonces por eso es tan importante Ir al dentista también para evitar infecciones Cuando hay trauma Hay que dar antibióticos dependiendo del trauma Y hay que dar también antiinflamatorio Y para el dolor Porque después el niño se va a quejar de dolor Doctora, pero realmente digamos en este caso Lo que yo le planteaba De que tal vez no había mudado Se golpeó, se le cayó ese diente Digamos, con el tiempo le puede nacer O hay probabilidades que ese diente Nuevo que se supone Que ya no va a nacer Lo que se pasa es que se retarda el nacimiento O no nace Porque si el trauma fue Que empujó hacia adentro Empuja el germen dentario Y lo descoloca De donde él debería venir En posición correcta Y entonces por eso se toman las placas Para ver qué sucedió Con el diente permanente Porque hay una correlación directa Del diente de leche Con el diente permanente Entonces si el trauma Provocó un movimiento del germen dentario A veces los dientes En vez de venir así Un trauma lo puede voltear Y ponerlo horizontal Y a ese diente hay que sacarlo A través de ortodoncia O una cirugía Y si es bueno el cirujano Lo puede reimplantar Abrir y reimplantar ese diente Así como hacen los implantes Entonces es importante eso Siempre porque el diente de leche Es la guía para erupcionar El diente permanente Y ver lo que pasó Pues si hay una fuerza Que empujó el germen dentario Muchas veces se mueven de su lugar Y están obstruidos también Porque hay otros dientes en formación Que no lo dejan bajar Entonces se pierde la orientación Y ese diente a veces no nace Otras veces sí O nacen desviados o girados Por la causa del trauma El tipo de golpe Hay digamos conocimiento Todavía falta Falta bastante con esto de Pues como usted decía Guardarlo Conservar ese diente Que se cayó Y citar pues A su especialista Mira lo importante De conservar ese diente Es no pasar más De 24 horas ¿Verdad? Lo ideal Eso es bien importante Es que lo guardo Y cuando llegue O se me ocurra Los dos meses No Precisamente Es en el momento Un diente permanente Se reimplanta En las primeras 24 horas Si no Ya no lo puedes reimplantar Corres el riesgo Lo puedes Pues no debemos Corres el riesgo De provocar Una reabsorción ósea Y una reabsorción De la raíz De ese diente Y lo pierdes En un tiempo determinado Entonces es bien importante La pregunta que me hiciste Hay que ir No es guardarlo En el closet En agua O en lechita Se la estamos cambiando No Ir inmediatamente Al dentista A mí me pasó Un caso De una niña Que me dio un pesar Hasta uno se pone Triste Porque no puede dar solución Se cayó Se le cayó el diente La mamá La lleva al hospital De emergencia Fue de noche Le dieron un batazo Estaba jugando En la calle Con unos amiguitos Y el niño no se fija Que la niña va pasando Y hace el bate así Y le pegan la boca Y se le abulsiona el diente Ella llega al hospital Y le dice al doctor Que el diente Se lo puede reimplantar Entonces el doctor Le dice que no Cómo no doctor Mi mamá lo tiene Me lo trae Ya, ya, ya Entonces Hubo un error Un temor Era el momento De reimplantarlo Y ferulizarlo Y dejarlo Porque era una niña Apenas de ocho añitos Es decir, era su diente De toda la vida Entonces la mamá Me suplicó a mí Llegó a los días Después del trauma Y me decía Doctora, por favor Reimplantémoslo Por favor Entonces le dije No me riego Porque no va a resultar Pues la verdad Hay una reabsorción Y es a veces Más el daño Que el beneficio Porque Ok, lo reimplanto ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Ya es muy tarde Entonces voy a provocar Sangrado Para poderlo reimplantar El diente Se va a reabsorber Y me puede reabsorber Hueso Y el reabsorber Hueso Estoy complicando Toda la orientación Y la erupción De los otros dientes Y puedo provocar Pérdida de mayores piezas De más piezas Entonces es mejor Ser prudente Y decir No, no se debe Entonces la mamá Sufrió mucho Porque Cuando yo le digo Estoy en las primeras Veinticuatro horas Y entonces me dice Pero yo le dije Le digo Lo siento pues Pero es imposible Y hubo un doctor Que lo consulto Nosotros hacemos interconsulta Y me dijo Doctora, hagámoslo Y le digo Yo no Porque es decir Dentro de los diez Que consulté Nueve decíamos que no Y solo uno decía Que sí Entonces le digo Yo por lo menos No Interesante la doctora Pero ¿Dónde la pueden localizar? Ahora sí trae la tarjetita Para hacer mi dirección Que le he pasado Y me decía Al sur Porque yo siempre me confundo Soy desorientada En dirección Es del Hotel Colón Una cuadra Al este Y una cuadra Al sur Ahí la pueden encontrar La casa número ochenta Está pintada en blanco Y negro Y se llama Clínica Pérez Picado O Picado Pérez Como quieran Porque es Clínica PEP Y P Por los apellidos De los colegas Bueno Muchísimas gracias Doctora Por este importante tema Gracias Y nosotros nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua